Quiero cantar para ustedes clausura, por favor acompáñenme Vamos No, no me pidas perdón Y es muy tarde para que vuelvas Ustedes Quiero olvidarme de promesas, promesas malas Que nunca cumplirás Porque no puedes ver Que no estoy como ayer Llorando no condenar Todo mal hasta que amanezca Porque no puedes ver Que esto se terminó Ustedes ¿Cuántas veces me has dejado? ¿Cuántas veces me he quedado? ¡Solo! No se me ha quedado No se me ha quedado No se me ha quedado Gracias.